¿Por qué te hiciste policía? No me digas que querías serlo desde pequeña. No, quería ser patinadora. ¿Ah, sí? ¿Y cómo cambiaste los patines por la pipa? No lo sé. Ocurrió sin más. Buen servicio. Gracias. No me lo trago. ¿Y los ataques de ansiedad? Yo ya no pienso. Como si tuviera un desierto en la cabeza. Soy indomable. No creo que nadie quiera domarte. Oigo soplar el viento. Y avanzo. Sí. Claro. El olor a muerte. Por mucho que frotes, no se va. Cuando vuelvo a casa en el rellano, cuento hasta 60. Así evito meter esta mierda en casa. Hay que meter a un tío en un avión en tres horas. Lo escoltaremos hasta la frontera. No, ese no es nuestro trabajo. No pueden hacernos eso. Es el de la chaqueta naranja. No se fíe de él. Le matarán. Si tan seguros estaban de que se lo cargarían si volvía, ¿por qué iban a deportarle? Esos tíos exageran las amenazas para que les den asilo. ¿Cómo se diferencia a un refugiado de un terrorista? ¿Te da igual mandarle a morir? Ahora yo soy el cabrón que acata órdenes. Es mi trabajo. Solo es un pobre hombre. Tú, ok. Lo que pasa es que te faltan cojones. Tampoco necesito los tuyos. ¡Vale ya! ¡Me tenéis hasta los huevos! No, nadie es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Veinte años de servicio con el expediente impoluto. ¿Ya habéis tenido que venir vosotros? No, nadie es enocente. ¡1,2,3,3! ¡4,3,3! ¡4,3,4! ¡5,3,3!